Clásicos del cine. Y en clásicos del cine hoy tenemos un clásico entrañable. Forest Come con Tom Hanks. Sí, esa película de frase inolvidable. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes que te va a tocar. Pero lo que sí sabemos es que hay que darle este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Forest Come es una película, la verdad, que es súper optimista, muy fresca y con mucha honestidad. Es una película ya de 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, Robert Sinis, Robin Wright y Sally Field. Esta película, bueno, pues sucede en el Greenville, Alabama, en la década de los 60, donde crece Forest Come, un niño cuyo nivel intelectual lo coloca justo debajo de lo considerado normal y a quien dicha diferencia no incomoda en lo más mínimo. Por lo contrario, es lo que contribuye a que Forest entienda el mundo con una inusual inocencia y desde una perspectiva optimista. Conforme pasan los años, Forest se ve envuelto en una serie de situaciones que lo llevan a desempeñarse como jugador de fútbol americano y estudiante universitario, miembro del ejército, campeón de ping-pong, capitán de un barco camaronero, accionista de una empresa millonaria, recibe ganancias de una empresa de frutas, dice él, llamada Apple, y también corredor. Durante todo ese tiempo, no deja de pensar en Jenny, su amiga de la infancia y su único amor. Pero Jenny transita por un escenario paralelo a través de la contracultura y se ve inmersa en el movimiento hippie, la psicodelia, el flower power, manifestaciones en contra de la guerra y el consumo de droga. Sus caminos se cruzan un par de veces y aunque para Jenny Forest no llega a saber lo que es amar, la vida termina mostrándole que tal vez lo entiende mejor que ella. Forest Gump es el tipo de película que se queda en el corazón del espectador, que presenta un personaje diferente y sin embargo logra resonar con todos, con cualquiera y lo consigue en gran medida alejándose de los clichés del género. La película no intenta conmovernos en todo momento y se sostiene gracias al poder que desprenden las situaciones más sencillas. El discurso de Forest Gump va más allá de la mera anécdota al introducirse en cuestiones sociales y varios espectros de la psique humana. Tiene un gran trabajo del reparto, en especial de Tom Hanks, pero bueno, llama la atención por ahí Gary Sinise, como el amargado teniente Dan Taylor, quien culpa a Forest Gump de permanecer con vida y atado a una silla de ruedas. También vale la pena señalar el uso que Robert Zemeckis, el director, hace de la tecnología y los efectos especiales para lograr que Forest interactúe con George Wallace, los presidentes Kennedy, Johnson y Nixon, y con John Lennon. Forest Gump se hizo acreedor a 13 nominaciones al Oscar y obtuvo, entre otros, el de Mejor Película, Director y Actor, por segundo año consecutivo para Tom Hanks, luego de Philadelphia. Además, ganó también por guión adaptado. En tanto a la mancuerna de Hanks Zemeckis, esta fue su segunda colaboración luego de Náufrago y también, bueno, pues tendría el expreso Polar. La verdad es que el juego está en aquellos caprichos que llevan a una pluma a flotar en el aire en un continuo vaivén y descender tarde o temprano. ¿Qué tanto puede hacerse? Solo lo mejor con aquello que se te dio. Eso nos enseña Forest Gump y eso debería de ser suficiente para hacer lo mejor con aquello que se nos ha dado. Este es Forest Gump, un clásico del cine. Yo les agradezco su compañía, les agradezco su like, sus comentarios, que compartan este video y todavía más que se suscriban a este canal. Nos vemos muy pronto con otro clásico del cine.